Cientos de noticias amarillistas nos bombardean día y noche con noticias falsas que solo nos preocupan. Decenas critican a Andrés Manuel López Obrador como borregos por no entender ni pío de economía o política. ¿Sabías que este virus fue creado para golpear la economía asiática? En México nadie se atreve a decirlo, todos los medios de comunicación siguen atacándote e inseminando el pánico. Y hoy se comprobó que este virus lo venció China, inseminado en ese país por Estados Unidos. ¿Lo sabías? ¿Verdad que no? ¿Qué me dirías si te aseguro que el COVID-19 fue inseminado en China con fines político-económicos? ¿Que quieren presionar a México para arrodillarse frente a otras economías y así sembrar el pánico en el país? Medios occidentales, americanos como CNN, curiosamente fueron los que propagaron la noticia de este nuevo brote en Wuhan, China, hace unos meses. Pero científicos asiáticos lograron demostrar que este virus fue creado en otros lugares, para ser específicos, en Estados Unidos. Y después llevado a China para dejarlo en ese mercado. Me vas a decir, ¿estás loco, mafian? No, presta atención. Te dejaré una lista con todos los artículos científicos y periodísticos para que tú puedas entrar a leerlos y constatarlo todo. Así como también todo lo que diga en este video está respaldado por fuentes fidedignas que no quieren mostrar los medios de comunicación en México. Atentos, hay mucho que aprender el día de hoy. Según Global Times, una página prestigiosa asiática reveló que en un estudio realizado por investigadores chinos, indicó que el nuevo virus comenzó su contagio desde el año pasado de persona a persona, para ser exactos, en noviembre del 2019. Y lo inseminaron en ese mercado de Wuhan, China. Presta atención. En ese estudio se reveló que el paciente cero, o sea, el primer infectado que transmitió este virus en el mercado a principios de diciembre del 2019, hasta el día de hoy, se encuentra desaparecido. Curiosamente, nadie lo encuentra. Nadie sabe quién es. Es interesante, ¿no lo crees? Las autoridades chinas y las agencias de inteligencia realizaron una búsqueda rápida del origen de este virus, recolectando más de 100 muestras del genoma en 12 países diferentes y en cuatro continentes, para saber mutaciones y más. Durante esas pruebas, que terminaron hace dos semanas, dejaron en claro que ese virus venía del exterior de China. El principal especialista respiratorio de China, Sohon Nassan, dijo el 27 de enero, aunque el COVID-19 se descubrió por primera vez en China, no significa que se originó en este lugar. Por esa razón, hasta el momento de hoy, no se ha encontrado al paciente cero que está desaparecido. Y obviamente, no es chino. Un dato relevante que te asombrará es que 34 millones de casos de influenza en Estados Unidos y 20 mil muertes, algunos de estos están relacionados con el COVID-19. Robert Redfield lo admitió en la Cámara de Representantes y nadie te lo dice en México. Sin test kits, ¿es posible que aquellos que han sido susceptibles a la influenza puedan haber sido descategorizados por lo que realmente tenían? ¿Es bastante posible que tuvieran COVID-19? La práctica standard es que la primera cosa que haces es testar por la influenza. Entonces, si tuvieran influenza, serían positivos. Pero solo si estuvieran testados. Entonces, si no estuvieran testados, no sabemos lo que tuvieran. Correcto. Ok. Y si alguien muere de la influenza, ¿estemos hacer testes post-mortem para ver si hubiera influenza o si hubiera COVID-19? Hay un sistema de surveillance de muerte de la enfermedad que la CCC tiene, no es en cada ciudad, en cada estado, en cada hospital. Entonces, podríamos tener gente en los Estados Unidos morir por lo que parece ser influenza cuando, en realidad, podría ser el coronavirus o la COVID-19. Algunos casos han sido realmente diagnósticos de esta manera en los Estados Unidos hoy. Gracias. Incluso la red de televisión Asahi presentó documentación científica que demuestra que Estados Unidos no quiso mostrar las causas de muerte de miles de individuos desde el año pasado. Curioso que hasta hoy se pronuncien al respecto, ¿no creen? El 27 de febrero, Rufiánez, en Taiwán, un virólogo presentó diagramas explicando el flujo de esta cepa y aseguró que incluso todo esto comenzó en septiembre del 2019. Este virólogo afirmó que además Estados Unidos ha tenido más de 200 casos de fibrosis pulmonar que causaron la muerte debido a la incapacidad de respirar de algunos pacientes. Todo indica que se trataba del coronavirus y escribió varios artículos informando a las autoridades de salud de Estados Unidos que considerarán seriamente estas muertes como resultado del mismo. Pero respondieron culpando la muerte a cigarrillos electrónicos y más. ¿Recuerdan cuando estas muertes en Estados Unidos causaron revuelo hace unos cuantos meses y que incluso empezamos a escuchar aquí en México y en Latinoamérica? Bueno, se trata de este estudio, Rufiánez. Es ese mismo. Así sucede en México. Todos se preguntan por qué demonios nuestro presidente no hace nada al respecto, no alerta a la población porque está tan tranquilo. ¿Por qué este virus propagado por Estados Unidos y alimentado por los medios de comunicación está controlado desde hace una semana en todo China? Imagínate, hay más contagios por sarampión en México que por el coronavirus y nadie te dice nada. Tan solo piensa en el porcentaje de contagios por la cantidad de habitantes en este país. ¿No te parece absurdo? Irán, por si no lo sabían, ya se endeudó con el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos logró presionarlo de tal manera que pidiera préstamos millonarios y continuar esta lucha contra el virus. Eso sí, endeudándose de manera exorbitante. Y eso es justo lo que pretenden hacer con México. Incrementar nuestra deuda para que le pidamos prestado al Fondo Monetario Internacional. Por ende, debilitar el peso mexicano, su economía y comenzar a presionar de otras maneras para bajar nuestros recursos. E impactar de manera político-social. Créeme, hay muchos intereses de por medio para presionar a México. Andrés Manuel lo dijo entre líneas en la mañanera. Y tú no te diste cuenta ni los medios de México. Escúchalo. Tenemos un fondo para contingencias en el presupuesto de 150 mil millones ahí. Y ya ni les digo, pero hay un acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional para disponer de 8 o 10 mil millones de dólares. Nada más que lo que diga mi dedito. Nuestro presidente se ha mostrado relajado con estas noticias. Y te digo por qué. Porque así debe de ser. Hay estudios que demuestran que este pánico viene de Estados Unidos. Curioso que sus líderes de opinión, artistas y más, son los primeros infectados. Reitero, presta atención. El contagio sí existe. Pero tiene un juego mediático de por medio. El COVID-19 no es tan mortal como otros virus. Curioso que Tom Hanks y otros famosos sigan alimentando este pánico. Sumándole a ello que los medios de comunicación en México solo quieren incrementar su rating y sus números. Quieren tener a unos cuantos incautos que crean en sus noticias falsas, llenas de terror y pánico. En conclusión, Rufianes, el coronavirus está siendo alimentado por redes sociales, medios de comunicación y gente que quiere golpear al gobierno federal. ¡No lo digo yo! Lo dicen los estudios que se han hecho al respecto de este virus y que, por cierto, leí durante toda una semana para poder hacer este video. En China, todo se tiene controlado. ¿Sabías que médicos chinos acaban de llegar hace dos horas a Italia para ayudarles a desaparecer el contagio? Curioso, ¿no lo crees? ¿No se suponía que no había cura en China y ahora tienen que mandar ellos los médicos para poder mitigar esta pandemia? Golpearon a China, lo pusieron a prueba y una vez más da cátedra de temple como nación. ¿A poco te creíste tantos videos que desde hace tiempo te dije que eran mentira? Entiéndelo. Esto no es culpa del coronavirus, pero si se quieren subir al tren del MAME son bienvenidos para seguir alimentando el pánico en México. ¡Corre! Compra tus cubrebocas. Compra desinfectantes y vuélvete loco en los centros comerciales. Escuelas de la ultraderecha dejarán de dar clases. Periódicos alertarán de este brote y golpearán al gobierno federal como incapaz de proteger al país. Conciertos se suspenderán y cancelarán porque las bandas no quieren viajar y aprovecharán para cancelar el concierto completo antes de que se den cuenta de que no vendieron boletos suficientes y le echarán la culpa al coronavirus. Te sigo dejando de tarea que en la historia de toda la humanidad pandemias más críticas nos han golpeado. Y por primera vez reconozco que esta pandemia fue alimentada por Estados Unidos y controlada por China. ¿Cómo te quedó el ojo? Recuerda, el coronavirus no es de esta semana ni de la siguiente. Ha estado presente desde el año pasado y nadie, curiosamente nadie, había dicho nada.